¿Fue el principal déficit de Boca hoy? Sí, por ahí bueno, hacer la presión, como tenía la pelota, traté de jugar, por ahí no lo tengo. Muy contento, muy fino a la hora de entregar la pelota, pero igual un poco me voy a empezar a sentir mejor, por ahí no venía jugando, estoy muy contento con el de vos, a seguir jugando, a seguir metiendo alé para hacer inversión. ¿La primera competencia va para la vista? Sí, sí, seguro, la verdad que la primera camiseta va a ser para mi mamá, porque significa para mí, porque no es el control, así que como yo ahora, gracias, vamos.